hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 cortex ataca de nuevo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo ese nivel de hielo fue bastante difícil casi hasta casi me canta game over si no es por los erizos o por alguna otra cosa por el estilo pero casi casi me canta game over y sin más que decir vamos a continuar ahora me faltan dos cristales para enfrentarme al jefe y vamos con ruination un nivel de ruinas otro nivel de ruina aquí parece como si fuera un si el interior al inicio parece una cueva y listo sigamos justo lo que temía me voy a echar a perder una vida voy a echar me voy a ya echar perder una vida como decir que está empezada o menos la que no hice plancha o si no me hubiera comido la nitro con patatas y listo que su estuvo cerca hay ratas por aquí y listo nada ubs mes mes me atacó por sorpresa y si fin del juego si y vamonos ese ha sido solo el comienzo nada mas y nada menos y ahora se como va la vaina y salto salto antes de que me incineren antes de que me carbonicen y listo vaya nivela vaya nivela uy, casi toco la nitro y vamonos aplazando ratas y listo giro tu torno salto y listo ups, pero que, ah claro, mal calculado salto 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 no se porque no calculo muy bien las distancias y listo tenemos frutas bumpa salto salto y listo salto 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 y casi me pilla ese lagarto y uy estuvo cerca y checkpoint bueno, estoy fuera del bucle bueno, estoy fuera del bucle listo listo que, eso es un déjà vu uy un déjà vu bastante tramposo debo decir uy uy estuvo cerca ups me metí me metí en el fuego esperemos ya uy casi 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 me me alcanza no, casi me alcanza me alcanzó uy ah, claro por impaciente y nos vamos seguimos 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 intentando hmm esos niveles de ruina son bastante difíciles y vámonos ya sé cómo va la vaina así que no hay de qué preocuparme y listo saltamos y uy se el borde y saltamos y listo pero 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 cómo uy ups uy me puse nervioso y mira lo que pasa point uy me manda me manda me manda me manda el vacío y uy casi casi me manda a volar y listo esto estuvo cerca tenemos a la cuacu y ojo con las cajas con las cajas de nitro con las cajas de nitro oh oh esa esa antorcha se interpuso en mi camino hmm y seguimos uy este nivel está bastante duro este nivel está bastante duro y saltamos y y listo ya toma saltamos y uy ya toma esto estuvo cerca por poco y me y me caigo al vacío y listo y aquí está la parte más difícil y listo salta bueno no rebote sobre el simio este y y podría haberlo dejado que cayera en medio de una explosión pero nada y listo y saltamos esquivamos las cosas estas y listo tenemos tenemos a la waku en segunda fase y bueno da igual y listo y pasamos ahora saltamos por aquí aquí hay bonus y saltamos y el bonus me ha salvado una vida me ha salvado más de unas ocasiones genial bueno por lo menos hay un activador eso es bueno eso se agradece y listo nos hemos cargado unas cajas y listo ya tenemos frutas bumpa bueno listo tenemos frutas bumpa y listo saltamos y una plancha listo cajitas para mí y y y y y y y y bueno al menos ya sé cómo va la vaina voy a intentarlo otra vez porque esta vez fue una tontería fue una tontería que hice me quedé atascado por una tontería me quedé atascado por una tontería que acabo de hacer bueno 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 que raro y listo y listo y y y frutas bumpa para mí y y listo y y quítese y eso estuvo cerca ahora ahora viene la parte más difícil de todas y listo ups me detone bueno seguimos con el bonus nah ya adiós bonus y mandamos a volar simio este uy ya justo tenía que pasar bueno y listo ya conozco el secreto de esas cosas así que seguimos el camino saltamos y uy por poco y me manda me caigo al vacío y tenemos una vía extra y listo y acuacu significa que estamos a salvo y checkpoint al fin fuera del bucle y dinamita retrocedemos dije retrocedemos bueno no mandé a la caja de dinamita pero da igual aquí viene la parte más difícil presiento esto y listo y saltamos y que casi casi caigo salto ah claro esto es tan resbaloso las cosas inclinadas es resbalosa bueno bueno tenemos más fruta boom tengo que ser más rápido pero pero no tanto ups ups pero no tanto ups y ninguna cuacu pero que me puede salvar pero no pasa nada hay que hacerlo con la cabeza fría hay que hacerlo con la cabeza fría y tenemos vida extra como ya me cansé de perder vidas y listo ah pero que que clase de estafa es esta bueno tenemos esas cajas de dinamita aquí estas detrás ya no me importa en lo más absoluto y saltamos y saltamos y esperamos saltamos y listo y tenemos un cristal y esta es la ocasión una ocasión donde no debo permitirme perder ni una sola vida no debo permitir perder ni una sola vida tenemos checkpoint no debo permitirme el lujo estudiar saltar esperar saltar uy me pudo los nervios no debo no debo no debo no debo no debo ahora sí ya sé cómo va la vaina ya sé cómo va la vaina no debo todavía no tengo los cristales estos así que saltamos esta vez no voy a intentar co en las cajas en las cajas y listo ups ah claro sé que no debía apurarme pero era eso o caer al vacío y listo a claro debería esperar un poco más y listo esperamos saltamos uy por puro pánico y listo me da otra oportunidad para no embarrarla de nuevo listo bueno la rata era lo que bloqueaba esa cosa a ese a ese bichejo ups ah claro sí acuacu justo a tiempo uy y tenemos vida extra y y listo acuacu al poder a acuacu a mí esa vez no voy a a uy por poco bueno no pasa nada esa menos mal que esa acuacu y no da vida toma sacrifico unas frutas wump up a y y listo y listo vamos a calmarnos bueno bueno no pasa nada y llegó el momento la parte más difícil que son esos tornillos los tornillos son más difíciles ups especialmente si me amaga y seguimos y seguimos seguimos el camino y y y saltamos y y y y y y y listo tenemos 38 mandamos a hablar de esa rata y uy por poco por poco y me pilla por poco y me coge y sin querer queriendo vaya vaya qué casualidades de la vida uy y me comí la nitro bueno por lo menos estoy aquí y no en el comienzo y listo tenemos al aquacu haciéndome compañía y mejoramos al aquacu y seguimos uy eso estuvo cerca y vámonos vamos que nos vamos y wow lo pillé de lujo y y bueno si no fuera eso perder una vida y aquí hay que andarse con mucho ojo casi 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 me desvío ahora es el momento concentración absoluta y saltamos y no se no se calcular el tiempo vaya si que no se calcular el tiempo mandamos a volar a esos bichos y tenemos tres vidas saltamos y saltamos listo y saltamos y aquí vamos y aquí vamos ya cogí el 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 ya cogí el el diamante no no era lo que esperaba pero bueno no pasa nada no me quejo mientras no cause problemas saltamos saltamos y uy ya veo quien era quien me tiraba esas cosas esos niños y llegamos cogí menos cajas porque me fui a lo loco y me fui a lo sin si no sin ánimo de recoger las cajas y completamos el nivel uy solamente nos falta vi having y a enfrentarnos al jefe y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que suben mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a anagamer garbi7na eluciox danielagamer miguelangelgamerclasico matsuyungamer y nistalk muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau